no crea que está fácil usted todavía está jugando que todavía puede conseguir otro jugar a la noche por ahí está que si se va a donde usted le caiga rapidito imagina usted está todavía levanta polvo usted está usted todavía está igual a los cartuchos de propieta 2 de que es prenda duro todavía pues cuereza pura cuereza que le traque ella bien en vez se me decepciono y digo yo ya estoy viejita digo ya no me va a salir nadie y así verdad ya con las palabras que usted me está diciendo hasta me puse usted está igual que ojo corte yo yo corte estronadores porque cuando uno los muerde hasta truena también yo no le pude la verdad como todavía no la he mordido pero vamos a probar a ver esta estronadora depende de la ayuda que me dé pues entrémosle y tanto así que mire esto de esta situación en que los ha dejado este este hombre está crítica decimos pero por qué no le puede entrar como está de luto ahorita a mi abuela dijo que sólo nueve días eran de luto más ya ya varios días ya que no ha habido que jode que jode como él también me había dejado porque ya estaba vieja que ya no pero no me si yo me siento como una dicha calle las viejitas son mejor que las bichas bueno si digo porque las bichas ya no me socan va y cambió la viejita yo yo me consiento de que soy una viejita así socadita todavía pues sí y se mueve bien ahí tendría que verlo usted y porque no le vaya a pagar solo para que a mí me toques el trabajo y usted no vaya a mover va a quedar muerta y con las manos abiertas no me para nada va a quedar igual a las autopistas de los aviones esperando que uno aterriza no hombre nada de eso y que tiene disponible para ir al cuartito sí hombre le vamos entrando ya de un solo al grano pero si quiere pasar después de usted para ir conociendo un poquito más la casa pase ya que dio la oportunidad más no hay que entrarle pase adelante hasta allá al fondo o aquí en este de aquí lo quedamos esta es mi casa mire pero viéndolo bien usted quizás mi pisto traemos ay dios mire lo que traigo desde ayer me acabo de ganar la lotería ayer me la gané y qué ha dicho usted o ya se está arrepintiendo lo que vamos a hacer porque yo decía que no traía pisto dios mío y conmigo no vamos a andar ni pegando ni dos ni tres brincos y primero día sí sí si don pepe no puede ayudar porque él tiene dinero tiene billetes y llenos para ayudar es el indicar chacurro ya van a ver no me mire qué es como nos apuesta la persona en el camino hola don pepe hoy cómo está pues don pepe a ver qué quiere siempre trabajando don pepe qué pasa ah no le creo y eso mucho sí don pepe ya que ya les ha pasado el gran poder de dios y de cuánto quiere el piste no está muy poquito me están prestando usted bien don pepe pero para eso no sé si se me da cuenta que mi papá hace poco murió y mire ve hace notillas llegó una llegaron del banco a decirnos mire que que mi papá ha quedado ha dejado una jarana en el banco que ya nosotros la han topado que la tenemos que pagar y si no la pagamos no pueden hasta ir hasta la casa el gran poder de dios pero usted está soltera y nosotros estamos está soltera y nosotros vamos a buscar trabajo y estar al pie de la letra que usted lo ponga al mensual o sea nosotros no importa salir del banco y luego quedamos con usted pero que se lo vamos a pagar sí verdad sí don pepe ahí si usted nos hace el gran favor usted esta niña preocupada a mí esta niña queda asustada está y tiene niños y dejó niños al final entonces y dejó también mire que ahora llega una muchacha amarrafada que dice que mi papá le pegó dos y uno que anda en la panza y otro chiquitillo que dice que le aparece a esto si va a creerla muy descarada quiere que nosotros lo mantengamos ah pues no tenía algo pujanza que él porque para que el chiquito aparezca a la muchacha pero esta cipota algo desesperada la mieta ha dicho que asustada está no tiene razón porque vieron que no es fácil no se ha encontrado haciendo una preocupación uno así de fatigante pues que le digan a uno miren si no paga dinero le quitan la calle lleven a la niña a cándel que le hago unos baños a esta bicha después de salir todo a todo oscuro la vamos a llorar y no les va a morir estas hipotas pues si mire hoy yo les puedo hacer el prestamiento de ese pistillo así bajito va ah y les puedo dar trabajo también hombre siempre mientras ustedes como ustedes les urge va el dinerito a mí me urge también fíjense que ustedes trabajen a una me puede servir de mujer y la otra puede servir de criada y de estarme haciendo la comidita y la otra que encargue la ropita no vaya a creer que queda tan sucia la ropita porque yo ratito vengo a echarle penca este volado aquí este terrenito mire aquí quiero ver si mando poner un 29 vamos a ver si no va a ser un 99 no que un super 24 y como los de adeguate si solo 99 hay aquí está bueno está frondosa esto lo quiero para mi mujer no siento que esta o si le sacara algo de andar yo ni modo nosotros por la necesidad pues usted sabe que yo se lo agradecería ven y hija quiero verte como estas mira es bien peludita lo presto con los permisos si es la mayor la de nosotros así es gran poder de dios una docena de hipotes lo volaran mire a ella le da risa que nunca ha tenido hombre es que nerviosa ha estado ah no no se miente en el gran poder de dios esta cañamito esta pistilla suca de así no si no pero igual la verdad en que quedamos no hombre si ustedes se me han alegrado che ay rompe uno entonces pues brecha si ella no me dio pues siempre yo le puedo prestar ese pistillo a huevo ahí le vamos a hacer huevo ahí sale allí la canción aquella que tengo tres viejas pero solo una va a ser si porque osea yo me puedo encargar de la comida y ella y su ropa y la verdad vaya por ella se va a tener trabajito y si me aviento el super 24 que ustedes van a estar aquí hombre de trabajar la cosa va a ser la propia que va a recibir el manojo debe estar trabajando con usted y por más que también va a ser pues un puñado si por estar así la mierda va a ser esperada pues si hombre y entonces ah no despedando tanto hombre si ese pistillo lo van a pagar vamos los hombres vengase chiles vengase usted hija usted asustada anda si don Pepe que que bonito me miren estas tres bellezas de mujeres mire el ser que dios le dio a la mujer de tener hombre no me vaya a traicionar usted estando conmigo muy feliz porque la va a cargar el diablo nos va a sufrir a Ernesto por las pantallas de ratas pues si don Pepe la verdad los otros le vamos a desquitar entre las tres mire que bonito me miro yo eh bueno